Y hay otra preocupación que es la de recuperar el dinero en efectivo, los billetes que el agua y el barro también se han llevado por delante. Si se ha perdido, no hay solución, pero si el problema es que ha quedado en malas condiciones, pueden cambiarlo en el banco y en las sucursales del Banco de España. Además de casas, coches... Un desastre, un desastre total. El agua también se llevó el dinero en efectivo. Si se perdió con la riada, no es posible recuperarlo. Pero si pudieron rescatar los billetes, aunque sea llenos de barro, hay solución. Lo que tienen que hacer los perjudicados es acudir a cualquier delegación del Banco de España que haya en las comunidades autonómicas y ahí van a poder sustituir el dinero dañado por dinero bueno. En la de Valencia se ha habilitado una ventanilla especial para este fin y si no pueden acercarse, hay otra opción. Todos los bancos son conscientes de la situación de los afectados y se dispondrán de billetes para cambiárselos sin ningún problema. Aunque no se sea cliente de esa entidad en concreto. A no ser que sea necesario un examen más exhaustivo, el dinero se abonará de manera inmediata. Hay mecanismos de restitución de dinero viejo, dinero que empieza a deteriorarse y hay mecanismos naturales que en el día a día, sin que haya una dana de por medio, se produce esa restitución. Y mucho cuidado con no caer en engaños de aquellos que intenten aprovecharse de la situación. Que se te ofrezca una persona, dame el dinero que yo te lo cambio, yo te hago esa gestión, no caigamos en esas cosas porque seguramente sea una estafa. Ni dar ni tampoco aceptar dinero de otras personas podría participar de un delito de blanqueo de capital.